Volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré ¿Dónde está mi madre? Esperándome Me debo en sus brazos volver a ser un niño vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niño vivir como solo se vive una vez Hazar de blanco jazmines de aroma en el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles